Con una marcha hasta el Palacio de Miraflores y un acto solemne, el chavismo y la oposición respectivamente conmemoraron este domingo por separado el aniversario número 64 de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, derrocado el 23 de enero de 1958. Por su parte, Nicolás Maduro amenazó este domingo con enviar a la cárcel a Juan Guaidó y advirtió que desde la Casa Blanca hace tres años se pretendía imponer un presidente títere en el país. Entretanto, la Fiscalía General informó que adelanta una investigación sobre Juan Guaidó, esto luego de recibir de parte de la Asamblea Nacional un documento en el que piden celeridad en la imposición de justicia por daños causados a la patria, el dirigente político y sus cómplices. Por su parte, Juan Guaidó prometió que la Alternativa Democrática tendrá un candidato para las elecciones presidenciales de 2024 y garantizó que lo elegirán mediante primarias. El dirigente político convocó a una movilización el próximo 12 de febrero, Día Internacional de la Juventud, para exigir elecciones presidenciales libres en Venezuela. En otras noticias, Venezuela seguirá con la flexibilización general pese al aumento de casos de COVID-19 que se ha registrado en los últimos días, tal y como lo confirmó Nicolás Maduro, quien aseguró que podemos manejar esta situación con prevención, cuidados y mantener el país abierto. Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó 1.702 nuevos contagios y tres víctimas mortales en las últimas 24 horas en el país. Por su parte, Colombia entregará a 70.000 venezolanos los comprobantes de los permisos de protección temporal en Bogotá a partir de este lunes, tal y como lo informó el Departamento de Migración de ese país en sus redes sociales. El organismo indicó que esperan realizar una jornada de entrega masiva del 24 al 30 de enero en el Movistar Arena, el escenario comúnmente utilizado para celebrar conciertos en la capital colombiana. Internacionales. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, indicó que Venezuela es una experiencia que más bien ha fracasado y la principal demostración de su fracaso son los 6 millones de venezolanos en diáspora en entrevista con BBC Mundo. El mandatario chileno realizó esta reflexión cuando la periodista Andrea Vial Herrera le consultó si se reconocía en alguno de los gobernantes de izquierda en el concierto latinoamericano. Yo entiendo que la pregunta va muy relacionada con Venezuela y Nicaragua. En el caso de Nicaragua no logro encontrarle nada ahí. Y en el caso de Venezuela es una experiencia que más bien ha fracasado, sentenció el gobernante. En otras informaciones, Estados Unidos ordenó este domingo la salida de Ucrania de las familias de los empleados de su embajada en el país y autorizó la marcha del personal no esencial ante la amenaza continuada de su acción militar por parte de Rusia. Así lo subrayó el Departamento de Estado en un comunicado en el que recomendó asimismo a todos los estadounidenses que se encuentren en Ucrania que salgan del país. Entretanto, Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia en el mundo, registró en las últimas 24 horas 135.080 nuevos casos de COVID-19, con lo que superó los 24 millones de contagios desde el inicio de la pandemia, en momentos en el que alcanza un promedio récord de casi 150.000 infecciones por día. Según el boletín divulgado este domingo, el Ministerio de Salud, además de los 135.080 nuevos casos, el gigante suramericano registró en las últimas 24 horas 296 nuevas muertes por COVID que elevan hasta 623.097 en total de víctimas y hasta 24.044.255 el contagio desde el inicio de la pandemia en febrero de 2020. Economía Los directores ejecutivos de las principales aerolíneas de pasajeros y de carga de Estados Unidos advirtieron sobre el peligro de que se produzca una crisis aérea catastrófica esta semana, cuando AT&T y Verizon desplieguen nuevos servicios 5G. Los ejecutivos dijeron que el nuevo servicio 5G de banda C, que se pondrá en marcha el miércoles, podría utilizar un nuevo significativo de aviones, causando un caos en los vuelos de Estados Unidos, que podría dejar varados a decenas de miles de estadounidenses en el extranjero. Deportes Caribes de Anzuategui venció este domingo 15 carreras a 10 al Navegantes del Magallanes en el quinto juego de la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia. En otras noticias, los 49 San Francisco derrotaron este sábado por cuarta vez al hilo de duelos de los play-off, al pasador Aaron Rodgers y sus Ryan Bergsparkers con marcador de 13-10 y avanzaron a la final de la Conferencia Nacional de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Noticiero 7 Estrellas